Buenas tardes, desde nuestra presentación con ustedes nos comprometimos a trabajar muy duro para poner este equipo y esta institución al día y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ustedes mismos acaban de escuchar la explicación y los alcances de la primera etapa de las obras que vamos a hacer a este estadio, que tienen que ver con la fachada, va a quedar una fachada muy bonita, ustedes se dan cuenta que va a quedar un estadio completamente distinto, ahorita se los vamos a enseñar. Las graderías, si se dan cuenta, la manera en como se nos entregó por ahí las instalaciones, en muy mal estado, en muy mal estado, vamos a remolgar las gradas también, los vestidores, los vestidores también, vamos a darme su buena manita, cambiándoles piso, baños, etc. Incluso toda la parte administrativa donde va a estar nuestra gente que va a operar, el club, también estamos cambiando por ahí eso. Queremos tener las mejores instalaciones, las mejores condiciones para el desempeño en que todos en esta institución estamos trabajando al día. Aquí mismo les adelanto también que le daremos un buen mantenimiento aquí en lo que es el campo, si ustedes también se fijaron, también aquí entrenaban, aquí hacían todo, aquí jugaban, aquí hacían interescuadras. Ya afortunadamente ya tenemos donde entrenar, ya la gente a partir de que tomamos el equipo ya tiene sus instalaciones, tienen donde hacer trabajo físico, tienen gimnasio, entonces a partir de que agarramos el club, estamos metiéndole muy fuerte también lo que es el césped, van a ver un césped en muy buenas condiciones. El estadio de Lyon fue ese de la Copa Mundial del Fútbol en dos ocasiones, en el 70 y en el 86, condición que por sí misma nos obliga a brindar lo mejor cuidado. Ahorita ustedes saben que nuestro entrenador más neto lo tenemos en Costa Rica, va a estar aquí pasado mañana, está en búsqueda de varios refuerzos, no les puedo adelantar ahorita nombres, no les puedo adelantar absolutamente nada, estamos trabajando ahorita en eso de los refuerzos. Estamos también en búsqueda de algunos refuerzos aquí mexicanos, tampoco les puedo adelantar nombres, pero ya en los próximos dos o tres días ya más o menos habrán, presentaremos nuestros esfuerzos. Adelantamos también esta semana una quincena de nuestros jugadores que se mantienen en el plantel. Nuestros jugadores en la administración pasada tenían sus meses sin cobrar y bueno, parte de nuestra labor fue adelantarles una quincena. Y finalmente quiero informarles que en breve todos ustedes serán convocados a la nueva imagen del equipo Lyon, un evento que queremos compartir con toda la afición. Y nosotros bueno, seguimos trabajando muy duro. Quiero que estén tranquilos de que Lyon va a estar en muy buenas manos como dijimos desde un principio. Muchas gracias.